En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo hace presente entre nosotros al reino de Dios, nos lo acerca y nos lo explica Este con cada uno de ustedes Desde el Evangelio según San Lucas Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en la huerta Creció, se convirtió en agusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas Dijo también, ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina Hasta que fermentó toda la masa Jesús es el pedagogo por excelencia Es el modelo que inspira también en el hoy de la historia A todo catequista, a todo predicador, a todo hermano o hermana Que intenta dar a conocer los misterios del reino de Dios a sus semejantes Y por eso, al igual que Cristo, nos preguntamos constantemente ¿Con qué puedo comparar el reino de Dios? ¿A qué imagen humana que resulte didáctica, cercana, posible de seguir y desentrañar su misterio? Podemos, por analogía, comparar ese reino escondido Ese reino que es invisible a los soberbios y que se revela preferentemente a los sencillos y humildes Con dos imágenes que nos son muy cercanas La del grano de mostaza y también la de la levadura en medio de la masa Jesús nos está hablando de algo que aparentemente es pequeño Pero que luego causa un efecto inconmensurable, desproporcionado, desbordante Así es siempre el reino de Dios Dejémoslo para nosotros para que obre pedagógicamente Las mismas maravillas que obró a través de Cristo en su tiempo Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo